hackers del talento empleo inclusivo son episodios diferentes refrescantes para motivar la vinculación de diferentes actores para motivar el crecimiento de diferentes iniciativas en pro del empleo inclusivo en colombia y en la región así que vamos a escuchar estos hacks y cambiamos la realidad del empleo inclusivo en la región daniela rojas es directora de proyectos de disruptia una iniciativa que escucharemos a continuación y que nos muestra que hackear el empleo inclusivo es posible y que podemos involucrarnos para impactar a más de 2.9 millones de jóvenes en colombia hola mi nombre es daniela rojas soy la directora de proyectos de disruptia y les vengo a contar la historia de sandra sandra es una joven de 22 años tres de ellos estuvo en el sistema de justicia penal adolescente por su situación no tenía ni el dinero ni el tiempo para ir a una universidad y necesitaba conseguir un empleo ella con la energía y la positividad que la caracteriza sabía que tenía que buscar nuevas oportunidades para su vida y su crecimiento esta en realidad no es únicamente la historia de sandra sino de más de 2.9 millones de jóvenes que hoy están desempleados en colombia jóvenes que además se encuentran dificultad para acceder a educación superior la mayoría de los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad no pueden acceder a educación superior de hecho sólo el 28.51 por ciento de los hombres y el 38.92 por ciento de las mujeres jóvenes accedieron en el 2020 lo cual es importante para efectivamente abrirse camino a nuevas oportunidades de trabajo ahora antes de seguir quiero detenerme para que revisemos estas cifras con enfoque en género pues al separar los datos nos damos cuenta que las mujeres son las más estudiadas ya que un porcentaje mayor de ellas accedió a educación superior este es un dato que no es nuevo y se ha repetido por varios años sin embargo cuando vemos las cifras de desempleo las mujeres son las más afectadas para darles algunos datos en marzo de este año la tasa de desempleo de las mujeres superó la de los hombres casi en un 13 por ciento lo más interesante y esperanzador de todo esto es que las vacantes de empleo no han disminuido lo único es que las empresas no están consiguiendo el talento que necesitan de hecho el 54 por ciento de las empresas reportan esa dificultad es un en sus procesos de selección el problema es entonces que existe una enorme brecha entre el talento y las ofertas de empleo empresarial si lo vemos a nivel macro sabemos que esto no sólo afecta negativamente a los jóvenes sino también a nuestra economía sólo el año pasado el gobierno colombiano gastó mil millones de pesos en subsidios de desempleo además de los millones de dólares que las empresas gastaron en conseguir el talento adecuado después de este contexto les cuento cuál es la acción que desde disruptia ejecutamos para acelerar el empleo inclusivo en disruptia utilizamos tecnología y educación para incluir a las poblaciones vulnerables en el mercado laboral articulamos la información entre las ofertas de empleo disponibles la educación virtual para crear rutas de aprendizaje y conectamos a los jóvenes desempleados con nuevas oportunidades esto lo hacemos a través de un proceso de cuatro pasos en primer lugar vamos a las empresas que tienen un alto número de vacantes entendemos y creamos un perfil basado en las tareas específicas del trabajo y en las habilidades que se deben desarrollar para cumplir con los requerimientos del cargo después vamos a la oferta de plataformas edtech como creana next uvits y adascool usamos lo que está disponible en el mercado porque no queremos inventar la rueda sino apalancarnos de nuestros aliados que ya generan contenido de gran calidad curamos y seleccionamos los cursos en línea para crear rutas de aprendizaje virtuales que nos permitan desarrollar los perfiles de las vacantes de trabajo actualmente tenemos seis rutas de aprendizaje que son en conocimientos tecnológicos como marketing digital e-commerce data analytics desarrollo de páginas web y responden a lo que hemos analizado que necesita el mercado laboral actual sin embargo estamos continuamente monitoreando cuáles habilidades se requieren y ajustamos los cursos si es necesario en disrutea trabajamos por los temas urgentes y en ese sentido respondemos a lo que nos diga el mercado en el punto 3 de este proceso de cuatro pasos jóvenes como sandra van al sitio web de disrutea pagando o becados por organizaciones aliadas y se entrenan a través de las rutas de aprendizaje cortas y ágiles en las cuales desarrollamos además las cuatro áreas de aprendizaje habilidades mentalidades actitudes y conocimientos que complementan el perfil al final en la ruta conectamos a sandra ya jóvenes como sandra con oportunidades de empleo que buscan el talento y las habilidades que ellos tienen ahora les quiero dejar un audio lo que fue para ella la experiencia de estar en disrutea para finalizar la invitación es articularnos para que desde todos los frentes trabajemos para cerrar la brecha que hay entre el talento y las vacantes laborales para las poblaciones más vulnerables